saludos corazones bienvenidos al canal vamos a iniciar una lectura rápidamente una lectura canalizada les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes muchísimas bendiciones para todos y cada uno de ustedes y que las bendiciones trasciendan a todas y cada una de sus familiares vamos a realizar esta lectura canalizada vamos a recibir cuáles son los mensajes espirituales mensajes importantes de guías espirituales maestros ascendidos arcángeles y ángeles que quieren hablarte y comunicarte un mensaje para ti así que vamos a iniciar rápidamente a tu lectura te doy la bienvenida vamos a iniciar y vamos a comenzar rápidamente muchísimas bendiciones para todos y vamos a comenzar tu lectura canalizada vamos a ver cuáles son las energías que se manifiestan en esta lectura para ti vamos a comenzar rápidamente tienes la carta de la paciencia aquí hay alguien veo una persona que está desde la distancia aquí hay alguien que va a entrar a la puerta de tu vida me dicen las cartas aquí veo a alguien rápidamente la lectura me marca que tienes a alguien que va a entrar a la puerta de tu vida veo una persona que es una energía extranjera ve a alguien que es una energía extranjera tienes el arcángel miguel también en esta lectura tienes la carta de una persona que te sentiste engañado tienes una persona que te sentiste engañado de esta de esta persona posiblemente aquí hay familiares de esta persona que me dicen las cartas que esta persona le enseñó tu foto a sus familiares posiblemente tú no llegaste a conocer a estas personas veo aquí me habla de una relación de distancia de un país extranjero me dicen las cartas y te veo a ti que tú vas a estar tomando decisiones muy pronto con respecto de algún tipo de situación o del problema que tú has estado enfrentando una persona que en uno de los casos espiritualmente esta persona me dicen en esta lectura que te sentiste engañado te sentiste también que quiero decirte que veo dos personas que te estaban haciendo la vida imposible aquí habían personas que estaban pagándole a la energía esta es la energía del diablo esta carta me marca que tú tienes el arcángel miguel al lado de la carta del diablo muy particularmente siento que tú tienes la energía de una persona también que ha estado energéticamente también los familiares me dicen las cartas me dicen que directamente esta persona no esta persona para unos ha estado siendo engañado por su propia familia porque aquí hay trabajos energéticos para que tú y esta persona se separarán veo mucha energía de dinero que ha involucrado veo que la persona en cual cual tú estabas es una persona que tiene dinero es una persona tienes energías de oro tienes energías de tauro virgo capricornio y veo una llamada que esta persona te quiere aparecer la persona vista a la puerta de tu vida y esta persona se va a aparecer a la puerta de tu casa veo energéticamente también me dicen físicamente también que aquí hay una persona que posiblemente esta persona aquí hay alguien que quiere venir a sorprenderte aquí hay una persona donde viene sin avisarte me dicen las cartas aquí para unos hay una llamada sin que tú te la esperes y veo una persona que se aparece también a la puerta de tu casa para llamarte para comunicarse para aparecerse nuevamente en tu vida me dicen las cartas que para esta persona tú eres su gran amor me dicen las cartas que tú eres el amor verdadero de esta persona pero esta persona en uno de los casos me dicen las cartas que posiblemente esta persona te engañó esta persona posiblemente te dijo que estaba en separación y en otro de los casos esta persona energéticamente estaba en una energía como de salir de una situación económica dentro de este mismo entorno para poder liberarse esta persona y está a la puerta me dicen las cartas de salir de una situación para volver a movilizarse y buscarte directamente a ti me dicen las cartas que se va a aparecer que te quiere dar una sorpresa veo que es alguien que también no le gusta también energéticamente no le gusta estar en este silencio con respecto de ti me dicen las cartas que también aquí hay una persona energéticamente que no no ha estado listo o no se sentía listo o preparado para darte esta comunicación porque no sabía tenía que resolver muchas cosas porque sabe que esta persona te tiene que dar muchas explicaciones te tiene que dar algún tipo de explicación por las los actos que esta persona hizo por la energía que esta persona no demostró por las promesas y los cambios que tú te quedaste esperando tú te quedaste tú te quedaste esperando cambios de esta persona tú te quedaste esperando tú lo estabas tú diste todo en esta relación me dicen las cartas y tú estabas esperando cambios que esta persona realizara cambios que esta persona no no realizó y tú estabas dándolo todo por eso tú te sentiste con una energía de engaño tienes energías de esa Miguel de Arcángel en esta lectura la persona que yo estoy viendo en estas cartas me remarca la energía de un hombre este hombre tiene el cabello me dicen las cartas esta persona posiblemente en la parte de arriba me marca que esta persona es una persona de dinero me dicen las cartas que esta persona es un hombre de estatura mediana alta o alto me dicen también las cartas que esta persona está a la distancia de ti que es una persona posiblemente que vive en el extranjero me dicen también esta energía de que esta persona tiene esta persona es una persona que le gusta hacer deportes Es una persona que tiene el cabello castaño claro. Y esta persona me dice en las cartas que está a la puerta de entrar a tu vida. Pero esta persona ha estado resolviendo muchísimas cosas. Tienes la energía del sí. Pero me dicen de parte de ti, tienes la carta debajo de la baraja. Tienes la energía que tú estás alineando tu vida después de un desequilibrio de una relación. Tú estás en este momento de tu vida saliendo de una situación, de un desengaño, de un desenlace que terminó también para unos en algún tipo de energía de decepción, decepción de esta persona. Tú estás ahora mismo estructurando la energía de tu vida. Tú estás ahora mismo alineando tu vida en este momento, colocando tu vida en orden porque siento que energéticamente tú sentiste ataques energéticos. Esto me marca ataques energéticos con tu foto. Me dicen también las cartas que esta veo, me dicen que aquí hay tres mujeres en esta lectura que estaban detrás de la energía de esta persona y energéticamente tomaron la foto de esta persona de su teléfono móvil. Y estas personas comenzaron a hacerte algún tipo de brujería. Le pidieron que te enseñara también, sobre todo se levantó mucha envidia cuando te vieron a ti. Quiero decirte que también aquí habían personas que querían favorecerte, favorecer a alguien más que querían para esta persona. O había también una energía también que no quería salir de la vida también de esta misma persona. Y siento que energéticamente aquí hay una energía que no quería salir de la vida de esta persona. Aquí veo familiares que se unieron con esta energía que tampoco quería salir. Y energéticamente esta persona siento que está resolviendo muchas situaciones que en este momento tenía que resolver muchas cosas para poder acercarse hacia ti. Aquí hay algo que también me remarcan también las cartas que esta persona durante esta misma energía de silencio que hay entre tú y esta persona. La energía de esta persona ha acabado de fallecer una energía. Me dicen las cartas que puede ser la energía de una mujer o la energía de un hombre que falleció en su vida. Esto me hablan de reciente. Posiblemente esta persona ha estado lidiando con la energía de un duelo. Esto tiene que ver un duelo. Posiblemente aquí hay una relación de parte tuya que tú estás resolviendo. Esta persona falleció alguien de su propio entorno, pero tú estás en este momento saliendo de un duelo que tiene que ver de tu parte con esta misma relación que tiene que ser sanada. Y esta persona está en esta energía, está a la puerta de venir a comunicarte. Para esta persona tú eres la energía de su gran amor. Para esta persona tú eres el verdadero amor que esta persona estaba esperando que llegara a su vida. Energéticamente para ti siento que esta persona ha sido una persona muy significativa, muy importante. Posiblemente también tú reconoces que también esta persona es tu amor verdadero. Me dicen las cartas que este amor verdadero tú lo conoces, pero energéticamente hubo muchos tropiezos. Con la carta de los desengaños te sentiste engañado o engañada por esta misma energía. Pero detrás de esta energía de engaño aquí hay muchas personas detrás de algún tipo de dinero con respecto de esta persona. El dinero aquí es un factor que está en este momento en contra porque aquí hay personas que quieren quedarse con cosas de esta persona. Aquí hay personas que no quieren salir de la vida de esta persona y están trabajando energéticamente para evitar que esta persona dé el paso que está a la puerta de tu vida. Siento que esta persona es raíz de un duelo. Siento que se ha estado dando cuenta de la verdad. De la verdad. Tienes la carta y esta persona va a regresar. Para uno esta persona viajaba mucho. Me dicen también las cartas. Tienes la energía del tres de bastos. Tienes energías de la carta de la fuerza. Me hablan características físicas también de estas mismas personas. Estoy viendo que aquí hay una energía. Estoy viendo dentro de las cartas que estoy viendo veo la energía de un hombre que es una persona que es atlético, es deportista, es una persona que le gusta el deporte. Es una persona que pasa físicamente. Tanto tú como esta persona me dicen las cartas que son personas que no pasan por desapercibido cuando pasan por algún tipo de lugar. Son personas que entre tú y esta persona llaman mucho la atención. Tú llamas también mucho la atención. Tienes una energía de ser una persona muy atractiva, muy atractivo. Y siento que aquí unos de ustedes siento que energéticamente ante esta comunicación inesperada, yo siento que la gran mayoría de ustedes todavía no están listos. Me dicen las cartas, todavía tú no estás listo. Tú estás con la energía de una fuerza y tú estás en este momento estableciendo nuevas prioridades en tu vida. Estás alineando nuevamente tu vida tras la energía de esta persona o de este desequilibrio que esta persona también te hizo. Veo que aquí hay una persona también que en otro de los casos tú no te sientes preparado o preparada todavía para el regreso de esta persona que siento energéticamente que este es tu verdadero amor. Pero hay muchos obstáculos entre tú y esta persona, muchas energías también que te desequilibraron al estar al lado de esta persona. No directamente por respecto de esta persona, sino por todo el entorno que tú te llevaste en contra. Al tú entrar a la vida de esta persona, un entorno entero se levantó en tu contra. Y siento que unos de ustedes también no están listos para que esta persona vuelva. Pero me hablan de que en un plazo muy corto de tiempo aparece esta persona porque no va a soportar perderte. No soporta perderte porque sabe que tú eres su verdadero amor. Es lo que siento también, me dicen las cartas. Y esta persona está a la puerta y al regreso también de tu vida. Esta persona está al regreso también de darte esta comunicación. Aquí yo veo que entre ustedes también me dicen las cartas que hay muchos proyectos en común donde te veo también. Que hay como inversión también de proyectos a futuro, inversión de una casa, un domicilio que juntos siento que estaban planificando. O siento que esto quedó también en el aire. Mucho engaño, mucho desengaño también que quedaron en el aire. Siento que esta persona viene a sorprenderte. Siento que este amor, esta persona todavía en este momento ha estado ocurriendo. También te sentiste bastante engañado o engañada. Porque entre ustedes existieron muchos aplazamientos. Aun cuando esta persona siento que esta persona aplazaba muchas energías de sueños. Situaciones que ustedes también querían alcanzar y lograr. Y esta persona aplazó muchas cosas porque esta persona le daba mucha prioridad a la energía de su trabajo. Es una persona que el trabajo, esta persona la absorbe mucho la energía del trabajo. Es una persona que se pasa viviendo en el trabajo y sobre todo que durante este silencio entre tú y esta persona, esta persona lo único que hace es trabajar para ocupar su mente. Y dentro de este pensar, esta persona siento que energéticamente está todo el tiempo cotejando también tus fotos. Esta persona te está vigilando. Esta persona te está observando a través de las redes sociales. Esta persona también está buscando también información de ti. Veo que también esta persona, incluso esta persona, me dicen las cartas, que ha viajado también recientemente. No se pudieron ver energéticamente. Posiblemente esta persona iba a buscarte. Pero siento que tiene una energía de mucho miedo. Y me dicen las cartas que llegó a hablar con algún tipo de familiar tuyo, con alguien, una amistad tuya. Como para saber de ti. O se encontró, me dicen las cartas, que se encontró con alguien de casualidad de tu propio entorno. Y siento que le dijo también a esta persona que tú estabas saliendo hacia adelante, que te estabas muy bien. Pero esta persona lo que quiere es saber de tu parte si tú le vas a dar una oportunidad o no. Esta persona también se sabe energéticamente que había una energía de cosas que no te dijo claramente. Estoy viendo debajo del mazo, tienes la carta del ocho de espadas. Que muchos trabajos energéticos te hizo a su propio entorno. Me dicen las cartas que por justicia viene esta persona nuevamente a tu vida. Tienes el as de copas y tienes el caballero de oro. Viene alguien que ha tomado mucho tu tiempo en tomar algún tipo de situación o decisión. Viene alguien que viene a sorprenderte, me dicen también las cartas. Y aquí yo veo en esta lectura, físicamente veo características también de esta misma persona. Me dicen las cartas que si veo la energía de una mujer. Aquí yo veo una mujer con el cabello castaño. Posiblemente este cabello es largo. Un cabello castaño claro. Posiblemente tienes algún, puede ser tú, puede ser también la persona de tu interés. Pero siento que esta persona que estoy viendo es esta mujer. Estoy viendo una energía de una mujer que es emprendedora. Una persona que tiene su propia independencia. Una persona que tiene su propia estabilidad. Que no necesita tampoco de nadie. Que es una persona que es totalmente con mucha seguridad. La carta de la fuerza es una persona que a donde quiera que pasa causa algún tipo de impacto. Me dicen también que veo una persona de castaño, el pelo, ondulado, largo, con un gran atractivo. Me dicen también esta carta que es un atractivo. Siento que el cuerpo de esta mujer tiene curvas que llama mucho la atención. Es una mujer independiente. Siento que posiblemente es empresaria que viaja también. Y aquí yo veo que llega a tu vida esta persona energéticamente. También me marcan también las cartas que veo también la energía de este hombre. Este hombre tiene el cabello castaño. Y veo que este hombre tiene el cabello castaño. Posiblemente castaño claro. Castaño, como decir, color castaño. Posiblemente en otro de los casos es castaño oscuro. El color del pelo de esta persona. Tiene los ojos verdes en uno de los casos. También me dicen las cartas. Pero yo veo que esta persona no se va a quedar quieta. No se va a quedar sin hacer algún tipo de movimiento. Siento que esta persona se pasa todo el tiempo pensando en ti, en el trabajo. Esta persona está en este momento con una gran ansiedad de volverse a aparecer en tu vida. Siento que esta persona viene después de resolver. Me dice la carta de la justicia que esta persona está resolviendo muchas situaciones de su propia familia. Me dicen también las cartas. La carta de la justicia me habla de divorcios. Los divorcios que aquí en este momento rupturas. Situaciones que esta persona está como alineando su vida para volver a buscarte. Me dicen que esta persona es del extranjero. Que esta persona no está cerca de ti. También veo que tienes el haz de copas. Aquí hay una energía que esta persona te observa. Si observas aquí esta persona te vigila. Y ha pasado mucho tiempo también me dicen las cartas. Posiblemente me hablan seis meses. Tienes las cartas de las seis lunas. Me hablan de seis meses. Me hablan de cuatro meses. Posiblemente en otro de los casos ya haya llegado a pasar a un poco más. Pero energéticamente aquí hay una persona que va a hacer una aparición de la cual te va a incluso a desequilibrar. No te la vas a esperar. Aquí hay algo que te va a desarticular las emociones y los sentimientos de algo que estaba en tu vida. Que estás como estableciendo prioridades. Siento que esta persona al aparecerse va a desequilibrar mucho tus emociones. Porque hay cosas de las cuales tú pensaste que esta persona ya no va a regresar. O no va a volver. O no se va a comunicar. Y siento que esta persona lo va a hacer. Tienes el caballero de oros. Esta persona viene pero ha tardado. Viene una energía de algo que ha tardado. Porque esta persona quiere algo serio, formal contigo. Esta persona quiere formalizar contigo. Pero esta persona siento que energéticamente su propio entorno tiene que dejar muchas cosas en claro. Muchas cosas que tiene que resolver. Siento que aquí hay una energía de que si tú eres la energía, si este es un hombre. Siento que si tú eres un hombre o siento la energía también que si tú eres hombre, esta mujer posiblemente pueda ser de tu edad o pueda ser mayor que tú, mayor de tu edad. Hay una diferencia de edad entre tú y esta persona. Veo que aquí hay una energía de mucha madurez, de independencia. Que esta persona quiere buscar, me dice la carta del caballero de oros y la carta de la justicia. Esta persona se está acercando porque quiere algo serio y formal. Contigo y esta persona no anda con juegos y que las cosas siento que energéticamente son blanco o negro. Las cosas siento que tanto, esta persona sabe que tanto a ti. Siento que esta persona sabe que tú quieres las cosas, no quieres juegos, quieres las cosas serias, las cosas formales. Y esta persona lo sabe. Y siento que esta persona sabe que tú tienes altos estándares de los cuales esta persona tiene para poder llegar a tu vida o para poder formalizar algo contigo. Esta persona tiene que demostrar. Esto tiene que demostrar, me dice la carta de la justicia con caballero de oros, con hechos, no con palabras. Es lo que siento porque tú no estás para juegos. Es lo que siento. Y siento que energéticamente tú quieres las cosas claras. No quieres energías. Siento que es o blanco o negro. Pero siento que no quieres algún tipo de situaciones inesperadas o situaciones que no estén claras. Situaciones que se vean un poco turbias. Son cosas de las cuales tú vas a estar rechazando cualquier situación con respecto de esta misma persona. En otro de los casos puede ser también que tú, en otro de los casos posiblemente puede ser tú que estés con alguien mucho más joven. De la cual esta misma persona también tenía que resolver también muchas situaciones. En otro de los casos posiblemente esta persona hay una gran diferencia de edad, pero con muchísima madurez es lo que estoy viendo. A diferencia de la edad, siento que la edad es un número más. Sin embargo, es la capacidad de esta persona que incluso posiblemente te sorprendió la capacidad de responsabilidad de esta persona. Te sorprendió también la energía de los trabajadores. Una persona que es una persona con altos estándares. Es una persona que su economía es una persona que es como la energía de un oro. Esta persona tiene energía de mucha estabilidad. Veo oros en esta lectura y me habla de dinero. Me habla de estabilidad. Me habla de un trabajo estable. Me habla de una persona que sabe lo que quiere y va por lo que quiere. También me dicen las cartas. Es una persona que va por ti. Es lo que siento. Y siento que esta persona, la edad en esta lectura, veo mucha madurez indiscutiblemente la edad que esta persona tenga. Aquí yo veo una mujer. También me dicen las cartas. La característica que veo también de esta misma mujer es esta mujer que estoy viendo aquí. Y esta mujer tiene una energía de un gran atractivo. Siento que esta persona, siento que, me dicen las cartas, que la energía que estoy viendo es una mujer que se viste atractivamente, que le gusta enseñar sus hombros al aire. Veo que el cabello es largo, el cabello es ondulado. Y siento que es una mujer, me dicen las cartas, que es una mujer pasional. Tiene la carta de la fuerza, pasional y cariñosa. Este hombre siento que es una persona también cariñoso, es una persona que está muy al pendiente de ti. Y siento que esta persona viene para ayudarte, viene energéticamente para estar directamente dispuesto a darlo todo por la relación. Pero también siento que tú has estado saliendo de una etapa de muchísimo dolor. De la justicia, debajo del mazo tienes la carta del ocho de espada. Tú has estado saliendo de una energía de muchos trabajos energéticos, de muchísima brujería que te han estado realizando. Siento que aquí estas personas, en uno de los casos tú no has conocido, me remarcan que tú no has conocido la familia de esta persona. En otro de los casos tú conociste el entorno y también en otro de los casos tú tienes una... Esta persona tenía a alguien del cual no quería salir de la vida de esta persona. Y esta persona sabe que tiene que alejarse de alguien, resolver algún tipo de situación. La carta del ocho de espada se repite nuevamente. Cinco de bastos. Cinco de bastos y tienes la carta de los enamorados. Esta persona va a volver. Y esta persona te sueña, te extraña, te piensa. Y esta persona... Siento que aquí hay mucha brujería, magia negra que han estado realizando para que esta persona no se acerque. Pero quiero decirte que tienes la energía de San Miguel de Arcángel en esta lectura. Tienes energías de Aries, Leo, Sagitario. Tienes energías de Libra. Tienes energías de Tauro, Virgo, Capricornio en esta lectura. Tienes la carta del As de Oro. Sí, aquí hay alguien que va a regresar. Pero esta energía está con la carta del colgado. Aquí hay una energía de la cual tú no te esperabas. Tú no te esperabas que traje la energía de vivir esta persona o este amor. Siento que te dolió mucho la energía del desengaño. Por eso tú siento que tú estás saliendo de una etapa del cinco de bastos. Tenías muchas personas que estaban en oposición. Muchas personas del cinco de bastos. Muchas personas que estaban en oposición. Veo también energías de consejos de personas también que te estaban dando. También energías posiblemente también me remarcan que tú por teléfono en uno de los casos. Me remarcan que tú llegaste a conocer a algún tipo de familiar, un hermano, una hermana de esta persona también. En otro de los casos te llegaste a comunicar por teléfono. Esta persona te la presentó o lo presentó también por teléfono en otro de los casos. Pero tú de tu parte, me dicen la carta, tu energía. Tú estás saliendo de una etapa de muchísimo dolor. Tú te has estado o te sentiste con la carta del desengaño. Te sentiste o te has sentido con esta energía infravalorada, infravalorado. Has estado también en una energía o siento con la carta del colgado. Esto me remarca de miedo. Situaciones de una situación de una relación o de relaciones también donde te han mentido, te han ocultado. Te han ocultado también de su propio entorno. Es como una relación donde no te dieron también tu lugar. Te sentiste también o con ciertos miedos a la hora también de abrir también tu corazón con la carta del ocho de espadas. Y situaciones o situaciones que se repiten nuevamente en tu vida. Situaciones que se repiten una y otra vez con diferentes personas. Pero siempre tú terminas con la carta del ocho de espadas. Siempre tú terminas posiblemente con una persona en particular. Con una relación o situaciones que también cíclicamente te han estado ocurriendo. De situaciones que siempre se remarcan el mismo patrón en tu vida. Es lo que me dice la carta del ocho de espadas. Por eso siento que aquí hay ciertos miedos a la hora también de abrir tu corazón. Puede ser también la misma energía de esta misma persona. De la cual también se le hacía complicado abrir su corazón o decirte las situaciones tal cual como estaban pasando. Porque esta persona también tenía miedo de decirte las cosas en claridad. Y esta persona tenía miedo de perderte. Por eso aquí hay una energía de mucho desengaño. De situaciones que ya en este momento no quieres volver a sentir. No quieres volver a vivir. Pero siento que aquí hay una energía de magnetismo muy fuerte que esta persona tiene con respecto de ti. Tienes la carta de los enamorados. Tienes energía de géminis muy fuerte también. Tienes la carta del mago y los enamorados. Había mucha magia negra. Veo una mujer que se quería quedar también en la vida de esta persona como diera lugar. Una mujer, un hombre. Posiblemente se quería quedar en la vida de esta persona. Ha estado incluso, me dicen las cartas, que esta mujer sabía de ti por la familia también. Me dicen que se levantó la familia de esta persona junto con alguien también que no quería salir de la vida de la persona que estoy viendo. Y siento que fueron a pagarle a un hombre a que te hicieran algún tipo de trabajo. Esta persona también, siento que buscaron tu foto. Y como tenían información tuya, buscaron algún tipo de foto. O esta persona también la enseñó. Y de una forma u otra, estas personas obtuvieron tu foto. O siento que supieron de ti. Y empezaron a espiarte a ti a través de las redes sociales. Hasta sacar también información tuya. Y comenzaron a hacerte algún tipo de trabajos de brujería. Pero siento que aquí esta persona con la carta de los enamorados. Hay un magnetismo muy fuerte. Que esta persona te observa, te ve desde lejos. Se imagina también nuevamente estar contigo. La pasión, el deseo, el amor que esta persona siente por ti. Es el impulso que hace que esta persona esté dejando cosas atrás por ti. Es lo que me dicen. Porque esta persona incluso, esta persona a veces habla, me dicen las cartas. Con la energía de una amistad. Donde esta persona está buscando el consejo de esta persona. Incluso me dicen también las cartas. Que esta persona le enseñó la foto a un amigo o una amiga. Y siento que también le dijo que tenía que tomar decisiones rápido. Porque tú eras una persona muy atractiva. Y siento que era una energía que tú debías de tener muchas personas también esperando por ti. O haciendo fila también por entrar en tu vida energéticamente. Pero a pesar de que tú tuvieras otras opciones. O esta persona tenga, o también tenga otras opciones. Esta persona está, su mente es que esta persona no le interesan las opciones que tiene a su alrededor. No le interesa estar con ninguna de estas personas. Incluso esta persona es una energía que tiene, es una persona muy orgullosa. Esta persona tiene muchos altos estándares. Y esta persona no entra con cualquier persona a entrar en una relación. También siento que también esto le agradó mucho de parte de ti. La seriedad con la cual tú, esta persona te vio, observó también tu vida, tu estilo de vida. Me dicen las cartas que tú a esta persona le hablabas de temas muy profundos. De temas espirituales. Que siento que la familia de esta persona, siento que energéticamente no es una familia espiritual. No es una familia conectada con Dios. Sino que siento que la familia de esta persona está conectada con la avaricia y con la carta del diablo. Las personas que tiene a su alrededor son familiares que para hablarle de Dios es muy difícil. Porque estas personas tienen otro tipo de creencias, es lo que estoy viendo. Y me dicen que aquí hay esta energía de este magnetismo que esta persona tiene. Puede ser también, me dicen las cartas, que energéticamente esta persona se pasa también hablando con diferentes personas. Incluso esta persona se pasa enseñando tu foto en el trabajo. Esta persona se pasa enseñando tus fotos en amistades. Esta persona se pasa también enseñando la foto tuya a diferentes personas buscando algún tipo de opinión. Y siento que todo el mundo le dice que te va a perder, que energéticamente esta persona tiene que hacer algún tipo de acto de aparición. Tienes la carta de la emperatriz y tienes la carta de una reina de espadas. Sí, definitivamente tú tienes una energía de una mujer que te está haciendo la vida imposible. Y esta mujer tiene una energía de mucho odio porque esta mujer ahora mismo, esta mujer no puede acercarse ya a la vida de esta persona. Esta persona le está estableciéndole límites a esta persona. Incluso posiblemente esta persona, me dicen las cartas, que haya bloqueado también a esta mujer para que entienda. Porque siento que aquí hay una mujer que no comprende cuando esta persona le está diciendo que no. Porque esta persona quiere buscarte a ti. Y esta misma mujer está en este momento con la espada. Con la espada de que esta persona está con una energía de odio. Esta mujer tiene una reina de espadas. Esta mujer está totalmente, que dice que va a hacer lo que sea, que aunque no se quede con esta persona, esta persona dice que por encima de ella nadie va a llegar a quedarse con las cosas. Sobre todo por el dinero. Aquí hay una energía de mucho dinero que está también envuelto también en esta situación. Veo comunicación pronto, muy fuertemente pronto fluida. Posiblemente por redes sociales, posiblemente por algún tipo de mensaje. Veo muchos viajes que esta persona va a estar dando para cortar tanta distancia que existe entre tú y esta persona. Siento que aquí hay una energía de mucha envidia. Está al lado de una reina de espadas, al lado de una energía de una emperatriz. Y esto me marca mucha envidia que ha estado alrededor tuyo. Tienes la carta de una emperatriz. Tienes energía de Tauro y de Libra. Muy fuerte en esta lectura. Gemini Libra Acuario con una reina de espadas. Y tienes la carta de un 6 de copas. Tú para esta persona eres su verdadero amor. Y esta persona, me dicen las cartas, que cuando esta persona te conoció, esta persona cambió eternamente su vida. Siento que tú le cambiaste la vida también a esta misma persona. Y siento que de una forma u otra, esta persona también te cambió también la vida a ti. Aquí me hablan de que esta relación es una relación que está a distancia. Posiblemente esto me habla de distancia, de país, de energía, de extranjeros, de un país extranjero. Alguien que viaja, alguien que no está cerca de ti. Siento que esta persona también quiere acortar tanta distancia a través de estos viajes que esta persona va a dar continuamente para estar más cerca de ti. Para demostrarte. Porque siento que tú te cansaste, me dicen las cartas. Tú te cansaste de que esta persona en un momento dado te sentiste con la carta del 4 de copas. Tú sentiste la energía de, te sentiste despreciado, te sentiste despreciada. Y siento que la carta del 4 de copas me habla de que tú diste mucho. Tú estabas dando mucho a esta relación. Y tú estabas dándolo todo. Pero tú no estabas viendo nada de la otra parte. Tú no estabas viendo que el peso de la relación o la energía de la motivación estaba más en ti, se veía más en ti. Pero energéticamente era porque esta persona estaba en una dualidad. Tenía que resolver muchas cosas de su propio entorno, en su propia ciudad, en su propio país. Tenía que resolver muchas cosas y tenía que dejar muchas cosas en claro. Porque la energía de esta persona, siento que energéticamente habían cosas que esta persona tenía que resolver. Es lo que me remarcan muy fuertemente las cartas. Pero siento que esta persona muy pronto va a estar tomando una decisión. Veo que ante cualquier problema, también quiero decirte algo. Estoy viendo también que esta persona, una de las cosas que también te molestó, y estoy viéndolo claramente en esta lectura, una de las cosas que te molestó, es que ante cualquier situación tú te sentiste también con la carta del 4 de copas, que ante la más mínima situación que ocurría entre ustedes hasta el más mínimo problema, tú te diste cuenta que esta persona también como que se alejaba de tu vida. Ante el más mínimo problema, esta persona huía también de las situaciones ante el más mínimo problema. Y por eso siento que tú te estabas en una energía de estar dándolo todo. Pero siento que esta persona es consciente de lo que esta persona estaba haciendo. Y ahora mismo siento que en uno de los casos te dolió que esta persona también saliera corriendo ante una realidad, ante una situación que esta persona tenía que enfrentar. Y siento que esta persona salió corriendo también de esta misma energía. Pero siento que ahora mismo la dificultad que esta persona tiene, la realidad que esta persona está viviendo, es que en este momento, ante la más mínima dificultad, esta persona dice que te quiere demostrar que ahora esta persona no se va a ir. Puede ser que esta persona sea más joven que tú, o tú seas más joven que esta persona, pero siento que esta persona ahora tiene las ideas muy claras. Posteriormente, o antes, siento que esta persona no. Posteriormente, ahora mismo esta persona tiene las ideas muy claras. Esta persona sabe lo que quiere y sabe también lo que no quiere de su vida. Esta persona comparte mucho con un amigo y le habla mucho sobre todo de ti. Siento que esta persona se pasa hablando horas de ti. Siento que le dicen a esta persona que te tiene que buscar o te va a perder. Es lo que le dicen también, me dicen las cartas. Y siento que esta persona busca a alguien para hablar de ti, pero energéticamente esta persona, tienes la carta del loco y de la muerte. Siento que esta persona ha estado en una energía. Me dicen las cartas que cuando esta persona se acerque a tu vida, y esto me dice la carta del dos de bastos, esto viene pronto. Tienes la carta de la muerte. Esta persona está en esta lectura pasando un desequilibrio emocional y mental. Y esta persona me dice la energía de la muerte. Esto está pasando donde esta persona está terminando algo de su vida. Porque esta persona, la carta de la muerte, con el dos de bastos, esta persona está en esta lectura tomando una decisión definitiva. La muerte, hay algo que esta persona está dejando totalmente atrás. Porque esta persona está viendo este nuevo caminar junto contigo. También me dicen las cartas. Siento también que la energía de la energía de la muerte, tienes carta de acuario con la carta del loco. Aquí hay alguien que va a aparecer en tu vida, pero para esto tiene que finalizar muchas cosas o una cosa en particular. Siento que esta persona va a dar el paso con la carta del dos de bastos y la energía del loco, un inicio que esta persona quiere volver a tener nuevamente contigo. Siento que esta persona energéticamente también está pasando por la energía de un duelo que ha desequilibrado mucho la vida de esta persona. Un familiar que ha sido muy importante para la vida de esta persona y con la carta de la muerte está lidiando una situación de duelo que siento que esta persona también te quiere hablar, se quiere desahogar. Esta persona se pasa hablando directamente con una persona cuando sale del trabajo. Veo que también esta persona es del trabajo de esta misma persona que le cuenta todo de ti, le cuenta cómo te conoció, le cuenta cómo en este momento están distanciados. También le pide algún tipo de consejo de qué es lo que posiblemente podrías estar pensando tú. Y esta persona está con la carta de la muerte, está lidiando con una situación de duelo de alguien que murió. Veo también que esta persona está dando muerte a una situación de su vida que ya no va más para poder acercarse hacia tu vida. Y me dicen las cartas que esta persona posiblemente energéticamente se alejó de tu vida porque estaba lidiando con unas situaciones de las cuales tú desconocías. Y siento que esta persona ahora tiene las ideas muy claras. Veo también que si es un hombre, es un hombre fuerte. También hace ejercicio, posiblemente es deportista, que tiene una energía de mucha fuerza, tiene estabilidad y tiene dinero. Es la persona que estoy viendo, es la energía de un hombre. Vamos a ver hacia dónde va esta muerte. Sí, la carta de la muerte. La muerte y el sol. Esta persona, mira la carta que tú tienes. Debajo de la baraja, esta persona es una energía reconocida, es una persona que es su trabajo reconocido. Y esta persona va de camino, me dicen las cartas. La carta me dice, la energía de... Tienes la carta debajo de la luna. Energía de Pisces, también tienes la carta de la torre. ¡Wow! Aquí hay una noticia que te va a impactar también de la vida de esta persona. Y esta persona está saliendo de una torre, me dicen también las cartas. Seis de bastos con la carta del nueve de oro. Quiero decirte que siento la energía, me dice la carta. Tienes la energía del sol. Voy a decirte la letra de la persona que yo estoy viendo en esta lectura, que se va a acercar a tu vida. Tienes la letra C, L, R, J, K, H, U, E, F, I, M, O, A, P y la letra T. Me hablan de energías de Carmen, Cintia, Carolina, Cristian, Ricardo, Ramón, Renata, Raquel, Roberto, Rosa, Rodrigo, Edgardo, Eliseo, Elizabeth, Edwin, Esteban, Josué, Javier, Jazmín, Alondra, Alexis, Alexander, Alexandra, Bianca, Blanca, Alberto, energías que siento, Hernández, Luis, Lorena, Luz, López, Laura, Leopoldo, en esta lectura, Irma, Inés, Iraida, Orlando, Ibelis, Mariela, Mercedes, Manuel, Pedro, Pablo, Patricia, Penélope, Pamela, Tatiana, me dicen también estos nombres. Energéticamente yo estoy viendo que aquí yo veo que esta persona está terminando de cerrar un ciclo de su vida. Tienes la carta de la muerte y el sol. Tienes la carta de la luna y la torre. Esta persona con el 10 de bastos está saliendo de un ciclo doloroso de su vida. Está saliendo de una persona que energéticamente ha tenido esta persona con el yugo de la brujería. Quiero decírtelo por todo. Tiene mucho que ver con la energía del dinero. Aquí hay muchas personas que están detrás de un dinero que esta persona tiene o de una energía que siento que no quieren perder algún tipo de conveniencias o de dinero o de situaciones que esta persona les da, les provee también a esta misma energía. Siento que esto terminó. Me dicen las cartas. Esta persona está saliendo definitivamente con la carta de la torre y la luna. Está saliendo de muchas situaciones que también estaba lidiando en lo oculto. Veo que aquí hay una energía también espiritualmente con la carta de la torre y tienes la carta de la luna. Tienes la carta de la muerte y tienes la carta del sol. Tú tienes energías de Tauro, de Virgo. Me hablan de energías de Acuario, Géminis Libra Acuario. Tienes Aries Leo Sagitario en esta lectura. Tienes energías de Pisces y tienes energías de Scorpio. Tienes energías de Tauro. Tienes energías de Capricornio también en esta lectura. Tienes energías de Aries con la carta del 6 de Bastos. Y tienes energías de Virgo con la carta del 9 de Oros. Tienes energías de Virgo Pisces también con la carta de la luna. Y siento que aquí hay alguien en particular que está saliendo de un ciclo y está liberándose también de una situación. Que tiene que también, me dicen las cartas, que dan mucho dinero en este proceso del cual esta persona está saliendo ya. Ya, porque esta persona tiene la carta del 10 de Bastos. Un ciclo donde esta persona está saliendo de una situación en particular que ya no soporta. También siento que no soporta también estar sin ti. Y está avanzando por salir de una situación muy incómoda, es lo que siento también. Y sabe que se está alejando de una situación en particular. Pero siento que esto ha sido también para su vida al resolver esto. Esto también ha sido un obstáculo entre ustedes. Porque esto incluyó también algún tipo de silencio, mentiras, alejamientos que esta persona tenía que lidiar o que tenía que resolver. Y siento que esta persona viene nuevamente. Porque esta persona quiere venir a subir o subir de formalidad o subir de nivel esta relación. Veo promesas que esta persona te quiera hacer. Puede ser también que tú estés también saliendo de estas mismas situaciones. Y siento que ante estas situaciones que tú estabas lidiando o has estado lidiando, también me dicen las cartas que si esta persona se acercara, tú no te sentirías preparado o preparada. Porque tú estás saliendo de muchas situaciones en particular. Emocionalmente siento que esta persona va a volver. Pero siento que también de tu parte posiblemente tú estás saliendo de una situación. También siento energéticamente la carta del 6 de oros. Tienes el as de bastos. Posiblemente tú estás también conociendo a otras personas, también me dice la carta. Puede ser que ya tú estés, también me dicen que tú estés saliendo también de una situación en particular. Que tú estés también saliendo o tomando una decisión con respecto de esta persona. Que aun cuando sea tu gran amor, posiblemente que hay una realidad de las cosas que tú en este momento no podrías tolerar. De parte de la energía de esta persona o del entorno también de esta misma persona. Y a pesar de que tú en este momento es tu gran amor, tú estás en este momento controlando este sentimiento. Porque tú quieres superar este sentimiento. Porque tú en esta lectura hay cosas que tú, para esta persona, tú remarcas. O marcaste mucho la vida también de esta persona. Pero esta persona también marcó mucho la vida tuya. Y energéticamente aquí hay una energía también que fue una situación muy incómoda. Fue una situación donde la que en esta lectura me dicen que tú también estás avanzando sin esta persona. Y aquí hay una situación donde ya tú estás saliendo de personas que ya tú no quieres lidiar. Y estás con la carta de las de espadas. Tú estás tomando también decisiones por tu parte. Realmente rehaciendo también tu vida. Posiblemente tú estás conociendo a más personas. O siento que tú vas a tener también que decidir entre la conexión que va a entrar a tu vida. Este amor importante de tu vida. Siento que por más también para otros, siento que por más conexión que tú tengas también con esta persona. Siento que aquí hay una energía donde tú te vas a quedar con tu propia decisión. Y la decisión que estoy viendo es que tú vas a seguir caminando hacia adelante. Y siento que estás involucrando en tu vida en este momento. Alineando tus pensamientos, tu vida. Alineando y reestructurando esta nueva etapa de tu vida. Siento que aquí hay algo que también de tu parte con la carta de la muerte y el sol. Es que tú estás en una energía de que por más mucho amor, también siento en uno de los casos. Por más amor que tú tengas con respecto de esta misma persona. Por más amor que tú sientas también por esta persona. Aquí hay una realidad donde yo siento que en uno de los casos a ti te atacaron con energías de muerte. Tú te comenzaste a enfermar luego que esta persona se fue. Comenzaste a sentir una energía espiritual y eran las cosas que te estaban enviando. Me marca muy fuertemente. Esta reina de espadas era la que te estaba enviando todos estos maleficios. Todas estas brujerías. Esto estaba en la familia de esta persona. O me marca alguien que no quería salir de la vida también de esta persona en particular. Siento que aquí me habla de una persona también energéticamente que está en este momento buscando algún tipo de formalidad. Siento que esta persona incluso está buscando como algún tipo de consejo para venir nuevamente hacia tu vida. Esta persona va a regresar. Y creo que tú lo sepas que esta persona viene a regresar a tu vida. En uno de los casos yo siento que tú no conociste la familia de esta persona, pero sí esta persona conoció a tu familia. Es lo que me dicen las cartas. Y yo siento que vas a estar teniendo mucha abundancia. Vas a estar en este momento teniendo una energía de abundancia a tu vida. Tú estás en este momento saliendo hacia adelante. Muchas personas reconocen que estás saliendo hacia adelante. Muchas personas también te admiran porque estás saliendo hacia adelante. Estás teniendo abundancia. Veo también invitaciones, citas también de invitaciones donde tú vas a tener que también tomar algún tipo de decisión. Vas a tener que tomar decisiones porque te veo también que no solamente va a llegar esta persona, sino que más personas van a estar entrando en tu vida. Y tú en este momento estás respalandeciendo. Muchas personas te están admirando. Muchas personas, la carta del reconocimiento, el triunfo y el poder. Esta persona regresa en este momento a buscar este triunfo. Pero siento también energéticamente que esta persona sabe que tú estás triunfando. Y aquí hay personas también que están viendo también el triunfo en tu vida. Están viendo en este momento que tú estás saliendo hacia adelante. Y este cambio se ve. Tienes la carta del 9 de oros y un 6 de vasos. Se ve en este momento que estás saliendo hacia adelante. Se ve que en este momento estás resurgiendo de muchas situaciones muy difíciles. Y sobre todo que estás saliendo de una situación de salud y de brujería que te estaban realizando. Tienes la carta del sol y la muerte. Tú estás saliendo de una situación porque tienes una protección de San Miguel de Arcángel. Quiero que lo sepas. Y la carta de la muerte y el sol es que tú estás en esta lectura tomando decisiones muy difíciles, pero necesarias en tu vida. Cortando con situaciones muy dolorosas y en este momento dándote la prioridad a ti. La carta del sol es que me marca que es un sí rotundo el regreso de esta persona. Me marca que esta persona va a parecerse de sorpresa en tu casa. Y me marca que esta persona te va para uno a causar algún tipo de desequilibrio en tus emociones porque no te esperas lo que esta persona te va a venir a proponer. Vamos a ver qué me quieren decir mis arcángeles y los ángeles para ti. Una persona, mira la carta que viene. El arcángel Aniel te dice que alguien viene a tu vida con mucha pasión. Ten confianza y escucha tu pasión renovada. Es lo que te dice para tu vida amorosa y profesional. Viene pasión. Tú eres una persona apasional. Tú eres una persona emocionalmente, sobre todo, que eres atractivo. Llamas mucho la atención. Eres una persona que todo lo que tú te propones lo logras, lo alcanzas. Y siento que aquí hay muchas dificultades en esta lectura que tú has estado saliendo hacia adelante. Tienes el arcángel Aniel muy fuerte en esta lectura y tienes sensibilidad. Dice, el arcángel Aniel te dice, eres extremadamente sensible a las energías y a las emociones. Y tienes la carta de el arcángel Miguel. Tienes el arcángel Miguel. Intenciones cristalinas, te dice el arcángel Miguel. Conoce exactamente lo que deseas y sale en busca con una fe inquebrantable. Estos son los tres mensajes que te dan tus arcángeles. Debajo de la baraja tienes la energía del arcángel Saquiel. Y tienes la clara audición. Tienes clarividencia. Siento energéticamente, me marcan fuertemente, que tú tienes la energía también de una gran intuición. Tienes la energía de la clarividencia y eso te lo da el arcángel Raciel. Y te dice que en este momento tus dones espirituales están siendo activados. Siento que tu intuición cada día está desarrollándose. Me dicen muy fuertemente las cartas. Siento que en este momento, en esta lectura, estás escuchando a tus guías espirituales. Me dicen las cartas y te estás dejando llevar, sobre todo por la protección de San Miguel de Arcángel. En esta lectura que está protegiendo tu entrada, tu salida. Y siento que ante las dificultades de una mujer que te ha estado haciendo muchísima brujería, siento que en esta lectura nada de estas brujerías va a prosperar. Nada de la brujería que esta persona quería hacerte a tu vida. Sobre todo quería hasta causarte desequilibrios en tu estabilidad económica y emocional. Y de salud me marcan fuerte, muy fuertemente la muerte. Querían sobre todo sacarte de que te diera algún tipo de energía de enfermedad, que te vieras físicamente mal, que te vieras físicamente mal, para que esta persona se alejara de tu vida de una forma u otra. Ya sea sacándote de este plano terrenal o definitivamente haciendo que de tu vida fuera un infierno para que esta persona no se acercara nuevamente a tu vida. Tienes la espada de San Miguel de Arcángel que está protegiéndote, sobre todo a ti, me dicen las cartas, porque tú eres una persona que tienes clarividencia y tú tienes una energía de dones espirituales. Y siento que eres escogido también o escogida también por San Miguel de Arcángel en esta lectura. Y energéticamente tú vas a emprender muchas cosas muy importantes que tus arcángeles te están llevando hacia un objetivo espiritual que tú tienes que cumplir porque tú has sido escogido por San Miguel de Arcángel en esta lectura. Y siento que al ser hijo o hija de San Miguel de Arcángel en esta lectura, nada de las cosas que te están haciendo prevalecen. Nada de lo que quieren intencionalmente prevalece. Hay cosas que sí te llegan, sí, pero no te llega la intención de muerte, que es lo que quieren estas personas, porque tienes al lado inmediatamente de la muerte, tienes el sol, todo lo que te han tratado de hacer. Hay cosas que te han llegado, sí, pero tu fe es inquebrantable. Por lo tanto, siento la energía del sol que te cubre, que te protege y que abre tus caminos cuando tus enemigos quieren cerrarlo. ¿Por qué? Porque tienes a San Miguel de Arcángel que camina a tu lado. Esta es tu lectura. Muchas bendiciones. Namasté.